La diada típica hoy en Cataluña, porque la pandemia deja este año una imagen muy distinta ante el monumento a Rafael Casanova. El presidente de la Generalitat, Quintorra, ha inaugurado la tradicional ofrenda floral con una comitiva mucho más reducida, sin la banda para tocar el himno de Cataluña y con una mínima representación de la Guardia de Honor de los Mossos de Escuadra. Las principales instituciones de Cataluña, el Gobierno y el Parlamento, han pedido que a pesar de que esta diada no vaya a contar con una gran manifestación por la tarde, no se olvide que todavía tiene que ser una jornada reivindicativa porque, dicen, los condenados del Prusés están todavía en la cárcel. Es una diada nacional diferente porque nos encontramos en medio de una crisis sanitaria, una crisis sanitaria que nos ha obligado precisamente a reducir estos actos de celebración de la diada nacional de Cataluña. Más que nunca tiene sentido que sea una diada nacional reivindicativa, porque seguimos teniendo presos políticos y exiliados y porque lejos de frenar la represión, la represión continúa. Si se produce esta injusticia de la inhabilitación de un presidente de la Generalitat solo por haber mantenido una pancarta en el balcón de la Generalitat durante unas horas, evidentemente habrá que ver una respuesta de carácter político. Es claramente una diada típica, no podrá tener grandes manifestaciones, no podrán haber aglomeraciones, pero en un momento tan complejo como el que estamos atravesando, es también una oportunidad en este día para estar con nuestra gente más cercana, para cuidarnos los unos a los otros y para dar lo mejor de nosotros mismos. Quim Torra pide al rey y a Pedro Sánchez que se disculpen por el fusilamiento del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys. Exigejo al gobierno español un acte solemne en el que el cap d'estat i el cap de govern públicament demanin disculpes per la persecució, detenció i afusellament del president Companys. En su discurso el president ha recordado a los presos y ha afirmado que sufren una persecución propia de un Estado autoritario y vengativo. Torra se ha reafirmado una vez más en la voluntad de llevar a cabo la independencia. Persistim y persistirem en aquesta voluntad democrática per la libertad fins a aconseguir la plenitud nacional del nostre país, la independencia. También si ha referido a la pandemia, harán falta todavía esfuerzos y sacrificios, ha dicho, para combatirla. Un discurso que Torra ha hecho a una semana de que el Tribunal Supremo decida sobre su inhabilitación. Decisión que marcará el curso de la legislatura con unas elecciones que se alejan tras los últimos cambios en el Ejecutivo catalán. En Televisión Española, el líder de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha asegurado que desde hace años la diada solo representa el separatismo y ha acusado a sus líderes políticos de dividir a la sociedad. Creo que va a ser mala, como habitualmente son estas jornadas de exclusión que significan la diada de Cataluña, que son jornadas en las que el separatismo hace lo que quiere, campa por sus respetos y parece la fiesta del separatismo ya desde hace muchos años.